Muchas gracias compañeros de control principal, Diable como habla, Televisión Digital, tal como lo informamos en el matutino, desde el sector oriental del país, agentes de la dirección policial de investigación han trasladado a una pareja, son hermanos, son hermanos, los han trasladado hasta aquí a la DPI de Tegucigalpa, supuestamente los están involucrando, más bien los están investigando por la muerte de una odontóloga en el mes de noviembre en el municipio de Danlí, El Paraíso. Que sea la comisaria Zulay Ponce que nos dé más detalles de esta captura y cómo está la investigación. Efectivamente, Nelson, este día miembros de la dirección policial de investigaciones asignados en la unidad metropolitana número 7, con sede en la ciudad de Danlí, departamento del Paraíso, han realizado un despliegue de operaciones policiales que se han ejecutado de manera simultánea en las ciudades de San Pedro Sula y Patuca, en el departamento de Olancho, hasta donde estos dos hermanos, de manera separada, se habían ido a refugiar después de que cometieron este hecho el 7 de noviembre del año 2019, cuando esta profesional de la odontología, de nombre Ruth Araceli Zabal Alvarado, se encontraba en el interior de su clínica, en un centro comercial de esa ciudad del departamento del Paraíso, específicamente en la ciudad de Danlí, a quienes con arma blanca tipo puñal le quitaron la vida. Las investigaciones lograron identificar plenamente a estos individuos gracias a los indicios que fueron recolectados en la escena del delito, tales como huellas dactilares, elementos pilosos, así como el análisis de material audiovisual y la elaboración de retratos hablados que se hicieron por parte de los profesionales que en esa área tienen los laboratorios criminalísticos de la Dirección Policial de Investigaciones. La orden de captura fue emitida por los juzgados de la sección judicial de la ciudad de Danlí el 14 de febrero de este año 2020. Gracias a estas investigaciones constantes que se tuvieron desde el momento en que se desarrollaron los hechos, fue posible ejecutar la orden de captura de estos dos hermanos. El hombre de 27 años de edad, quien es originario de la aldea Santa Cruz de Patuca Olancho y quien se había ido a residir a la colonia Guillente San Pedro Sula, donde permanecía escondido, y su hermana de 25 años de edad, originaria y residente en la aldea La Cruz de Patuca Olancho, donde fue capturada. Ellos vinieron en cordillera, hasta esta ciudad, donde de igual manera con ese mismo orden fueron trasladados hasta la zona oriental del territorio, donde serán puestos a la orden de las autoridades judiciales, a efecto de que se continúen con los procesos ya establecidos y que sean las audiencias que corresponden que se logre establecer con precisión el móvil que hasta este momento se maneja como efecto de investigación. Finalmente, comisario, ¿al varón lo capturan en San Pedro Sula o lo capturan en el sector del paraíso? No, a él se le capturan en la ciudad de San Pedro Sula, en la colonia Guillén, hasta donde se había ido a refugiar después de que fueron cometidos los hechos en la ciudad de Danlí. A la dama fue capturada en Patuca, departamento de Olancho. Ellos vinieron por cordillera, hasta esta ciudad de Tegucigalpa, como son los protocolos establecidos dentro de la Policía Nacional, y de acá se han trasladado de igual manera en cordillera, hasta que lleguen a la ciudad de Danlí, donde fueron ejecutados los hechos. Entonces, ellos se juntan, las dos personas, los dos detenidos aquí en Tegucigalpa. Efectivamente, siento que los protocolos de seguridad establecidos en la Policía Nacional establecen que para seguridad tanto de las personas que han sido capturadas como de los miembros de la policía, estos van haciendo escala, por así decirlo, en las diferentes estaciones policiales, llegaron hasta esta ciudad de Tegucigalpa, desde donde les prestamos el apoyo correspondiente, tanto en seguridad como en el recurso logístico, para que sean trasladados hasta la ciudad de Danlí, donde cometieron los hechos, por lo que están siendo sindicados como presuntos responsables. Muchísimas gracias a la comisaria Zulay Ponces, por esta información, solo quiero repetir el nombre de la odontóloga que murió el 7 de noviembre, Ruth Araceli Zavala Alvarado, 26 años tenía en ese momento la odontóloga, cuando fue asesinada dentro de su propia clínica, posteriormente su cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, donde se inició toda la investigación correspondiente y que ha dado con la captura de estos dos hermanos, uno en la colonia Guillén, en San Pedro Sula, y la fémina en el sector de Patuca, en el departamento de Olancho. Los dos, en las próximas horas, serán trasladados hasta el municipio de Danlí, donde inician este proceso judicial. Compañeros, nuestro informe junto a Marlon Osvaldo, Barahona, Durón y José Oseguera, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.